Nos preguntas sobre fallos de implantación. Es un término un poco antiguo que a muchos no nos gusta, porque antes se englobaba todas aquellas cosas que parecía que influían en el fracaso reproductivo. ¿Por qué no nos gusta? Porque cada vez se sabe más que el importante, que el protagonista de todo esto, es el embrión. Con un embrión sano, la posibilidad de embarazo es muy alta. Con un embrión enfermo, la posibilidad es muy baja. Por eso se dice que después de haber puesto tres veces un embrión genéricamente sano, la posibilidad de no conseguir un embarazo es menor del 5%. Por esto, ante un fracaso repetido, hay que investigar en cada uno de los factores. Hay que repasar si se puede mejorar el peso, el tabaco, si hay miomas, si hay alteraciones. Pero el protagonista indiscutible de la reproducción humana es el embrión.